Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, ya no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Esto no ha parado, cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuentas, pero estamos verificados Pendejo el que se queda a tu lado Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Y lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, ya no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Igual, él no se merece ni el aire que respira Se da la vuelta como el mundo cuando gira Ahora dime de verdad, contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expira Llegó su Jason por falta de atención Se repiten los de Biggie contra Mason Tengo de favorito su location Cuando tengo novio es una bronca Tengo un flow, cerebro Tengo un flow, cerebro Tengo un mismo, el bloque Tengo un flow, cerebro Tengo un flow, cerebro Tengo un flow, cerebro ¡Puedo ciclo! ¡Gracias!